Y otra vez, cuatro personas lesionadas, el ataque de un comando a un retén de seguridad en Monterrey, patrullas dañadas, cuatro mujeres lesionadas, un policía y un hombre que iba pasando por la zona y que le tocó. Un vehículo con personas armadas circulaba y lanzó una granada de mano a las patrullas de la policía en Monterrey, que habían instalado ahí un retén de seguridad, junto a una parada de camiones. Y tres civiles y una mujer, policía lesionados por la explosión y las esquirlas. El secretario de la policía en Monterrey detalló que el ataque lesionó sin gravedad a las cinco personas. Pues sí, quién sabe si las heridas sean leves, pero qué tal la impresión y de aquí en adelante el estado de salud mental de estas personas. No, pues terriblemente dañado. Una de estas personas personas es la directora electa de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en el estado y toma posesión el próximo mes. No, bueno, a mí lo mismo me preocupa que sea un vendedor ambulante. Claro. Es que ya sin distinción todos estamos expuestos a ser víctimas. Sí, y una explosión, una de estas granadas lanzan esquirlas que quedan muchas veces pues clavadas ahí en el propio sistema óseo y es imposible sacar. Como balas. Y luego se queda sorda las gentes. Un buen rato. O se le rompen los tímpanos. No, es muy traumático eso. No es como en las películas que brincan y ya no les pasa nada. No, no, no. Es espantoso. En Tamaulipas mucha gente ha salido de un lugar, fíjate qué bonito nombre le pusieron, Valle Hermoso. Pero o la gente se va o la gente se enclaustra, dice la gente que vive todavía en este punto a 37 kilómetros apenas de la frontera con Estados Unidos. La actividad comercial paralizada, las clases en las escuelas suspendidas, porque el domingo ya hubo balacera. Pero es que no es posible ver esto. Bueno, no creíamos que fuera posible. Una caravana de 25 camionetas llegó el domingo a este municipio y se enfrentó con quienes le salieran al paso. ¿25 camionetas? Bueno, fuera de todas las consideraciones, ¿dónde cargan combustible? ¿Una caravana de tantos agresores, sicarios o maldosos, como ustedes quieran? Tendrán sus propios depósitos. Sí, un batallón. Sí, es. Pero además, ¿dónde tienen las 25 camionetas, Héctor? Porque en una población pequeña, como es Vallehermoso, oye, llamaría la atención 5 camionetas. Imagínate 25. Y luego aparecieron camionetas rotuladas con las letras CDG, que quiere decir cartel del... Ese mero. Muy, qué bárbaro. Así que, según dicen, cayeron abatidos 20 pistoleros de bandas rivales. Así que, ya se lo disputan el territorio, bandas contrarias. Claro, después llegó la marina y dijo que había tomado el control hora y media después del enfrentamiento. Pero, mientras tanto, pues el terror entre los habitantes, el miedo. ¿En dónde cargan gasolina? Pues en sus pipas clandestinas. Así de fácil. Y en dónde se estacionan, en dónde se esconden. Pues en la sierra, en la brecha. Tienen sus, ¿cómo le llaman? Casas de seguridad, sus ranchos de seguridad. Y son lugares en donde, pues, no entra la población. Y la población muchas veces sabe que ahí se quedan. Son corralones. Y se quedan callados. Ah, sí. Porque, ¿quién se atreve a denunciar? Además, ¿tendrán aquellas redes que usaban en los conflictos armados para camuflar? Puede ser. Puede ser que esos ranchos no sean detectables desde la il. Sus pistas son fácilmente disimulables. ¿Te acuerdas cuando el conflicto de los misiles en Cuba, que nadie se había dado cuenta y los barcos estaban llegando con partes de misiles y lanzamiento, bases de lanzamiento? Entonces, Cuba empezó a registrar un movimiento inusitado y un avión U-2 de aquellos silenciosos indetectables que a gran altura tomaban fotografías, empezaron a revelar. Sí, se veían los cilindros largos de los misiles. Parecía un tanquesote de gas. Que llegaban en barco, que luego era transportado por camiones y finalmente instalado en bases estratégicas en las montañas. Los armaban ahí. No nos podrán prestar un avioncillo de esos, los gringos, para poder sobrevolar puntos como ese, en donde se guarden 25 camionetas. Además, debe haber coches o jeeps o estos todoterreno que se llaman. Bueno, como en el laboratorio clandestino que existía en Durango, que tenía suites, tenía sus baños, tenía camionetas todoterreno, tenía el área del laboratorio, grandes tambos con sustancias y eso no fue detectado por los pobladores, porque los pobladores se ven beneficiados con este movimiento porque tienen chamba o cuando menos porque se quedan callados. Esto fue detectado por un sistema satelital, solo así, porque además estaba en plena sierra, totalmente cubierto. Y las redes esas que dices, en una de las escenas, cuando llegan a los laboratorios, se ve, pero está cubriendo así como cortina, como cascada, el área de los dormitorios. Sí existen. Y creo que para muchas de estas personas, pues contar con esa infraestructura es porque tienen los contactos y el dinero para transportar todo eso. La gente en Durango se preguntaba, ¿cómo llegaron esos tambos y esos tinacotes? Y las cuatrimotos, ¿cómo llegó todo eso ahí? ¿Todo una instalación? Sí, 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 sí. ¿Como una fábrica? Agua, luz, sus baños. ¿Plantas de luz? Sí, plantas de luz, todo, todo, todo. Y su área de dormitorios para los jefes y para la raza que estaba ahí trabajando. ¿Cómo llegó todo eso? Pues tuvo que cruzar necesariamente el estado, municipios y lo que tú decías, calladitos. Así, calladitos. Tú vas a decir, ahí va un convoy o van 15 camiones, 15 trocas y llevan muebles y llevan pipas y llevan manguera, que es lo que muchas veces los... No, mira, ¿cuántas veces te has topado en la carretera con unos trailers enormes que dices, tú qué llevarán? Sí, nada, sin ninguna marca. ¿Estarán inspeccionados? ¿De quién dependerá vigilar el cargamento que llevan? Lo mismo son armas que chucherías, ¿no? Sí. Luego ves bajar, este, si andas en lugares cercanos a alguna sierra, los cargamentos de troncos, pero troncos. Dices tú, bueno, serán inspeccionados, estarán bajo control. Están legales, serán madera de la tala. Los troceros les llaman. Pues, parece que lo que hace falta en este país es una vigilancia estricta con el sistema adecuado, ¿no? Pues, vigilancia puede haberla, lo que hace falta es inspectores honrados. Oh, ¿y de dónde los vas a traer? Ahí están. Porque la corrupción, han señalado varios estudiosos de esta situación que estamos viviendo, y dicen que la causa es la corrupción. La causa no es aquella, ni la otra, ni la de más allá. No, la causa es la corrupción. Mientras existe una corrupción brutal, estamos clasificados en el mundo, ¿eh? No se podrá resolver.